En el equipo tuyo, ese gol le mete la mano, o sea, lejos. Como el año. 0-1. ¿Entiendes eso, papi? Se sabe que Dominicana es un equipo más fuerte, pero si no pudiera competir, no lo metieran. Lo dejarán afuera. Pero no importa, pero ese fue el equipo que fue a la World Series, Kitorro. Hay alguien para mí, el que seleccionó, que yo te estoy diciendo, que es cargito el mismo demonio. Y el tercero, el tercero, no, el tercero va a ser de ellos. Gracias.